Los Chupetones Fue en los 407, te llevaste a mi amor Fue una tarde de verano, cuando de la pista partió Confundido con la gente, mis lágrimas me viajó Tanto era mi sufrimiento, pero ya nunca volvió Y si quieres volver, vuelo 407 Trae contigo a mi amada, no prefiero la muerte Fue en los 407, te llevaste a mi amor Fue una tarde de verano, regresala por favor Si no regresas, te seguiré esperando Y si quieres volver, vuelo 407 Trae contigo a mi amada, no prefiero la muerte Vuelo 407, te llevaste a mi amor Fue una tarde de verano, regresala por favor No prefiero la muerte